¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy Aramis Rivero y voy a estar acá tocando unas canciones. Bueno, primero que nada, quería darles las gracias a la gente de Bach y Gasoles por este espacio. Bueno, bueno diez años atrás, la vida no estaba tan mal, tal que siempre fue hoy. Soy yo, pensando en días atrás, sabiendo que no volverás, como siempre fue hoy. Soy el hombre que nunca creció, la vida que nunca vivió, desde siempre. Soy yo, sueño los cielos tocar, los rascas y los piezas, tu mente va bien. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, la luna y los rugos pasan. La luz que se empieza a alejar, entre los árboles. Me, sueño todos somos ladefined, addigree que quiero poder respirar. Los días empiezan a cruzar, vientos fuertes, y voy mirando a lo que terminó, razón de la rama de Dios, de mi inmenso fiel. ¡Muchas gracias! Bueno, lo primero que también fue terminar mi introducción, y esto se llama, esto que toque recién se llama Rascacielos, ahora voy a hacer un cover de una banda uruguaya que ya no existe, que se llamaba Regiem para Nadie, una banda de ferramenta, y el tema se llama Cansado de Golpear. Estoy al final de otra precipición, un gran tempestad en mi interior. Perdí la razón, en la frontera, se va de mi alma, bajo habitación. Cansado de Golpear, las frías paredes, de tus sentimientos. Cansado de buscar, la luz en los bordes, de tus sentimientos. Cansado de Golpear, las frías paredes, de tus sentimientos. Cansado de Golpear, la luz en los bordes, de tus sentimientos. Cansado de Golpear, las frías paredes, de tu sentimientos. De otra tempestad en mi interior La razón quedó en la frontera Que el mar debía va a tu habitación Otro centro de mortal Tu cuerpo es un fuerte Mi alma ahora mismo Mi espíritu de caer Tu cuerpo de fuego Se mueve cenizas Cansado de golpear Las frías paredes De tus sentimientos Cansado de la cruz De otra tempestad en mi interior De otra tempestad en mi interior Música 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 Un vacío de palabras sin decir Un recuerdo inexistente de vivir Corazón machito sin vuelo, sin razón Desencuentro de pensamientos Por los tiempos somos por el tiempo Los tiempos llevamos por horas Corazón machito sin vuelo, sin razón Desencuentro de pensamientos O sea, no, sin razón O sea, no, sin razón O sea, no, sin razón No hay nada que escuchar No hay nada que escuchar Amén. 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 Hola. Más alto. Hola, hola. Hola, ¿ahí estoy bien? Hola, ¿ahí? Hola, ¿ahí estoy bien? 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 ¿ahí estoy bien? Hola, 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 ¿ahí estoy bien? ¡Vocí chora! 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 Se llama Por pura suerte Todo bendito que no hay mañana, pero yo no me quiero convencer Tienes horas tirado en mi cama, Dios me quiere encender otra vez Tomé pastillas y la balanza se alivió simétricamente Y una mentira de salva la niña, ni yo la puedo creer Es esta soledad, mi verdad más fuerte Y si algo va a cambiar, será por pura suerte Tomé pastillas y la balanza se alivió simétricamente Y una mentira de salva la niña, ni yo la puedo creer Es esta soledad, mi verdad más fuerte Y si algo va a cambiar, será por pura suerte Es esta soledad, mi verdad más fuerte Y si algo va a cambiar, será por pura suerte Y si algo va a cambiar Bueno, estamos llegando al final esta primera parte Gracias a todos los que vinieron... Un opened video Ahora vamos a hacer un tema que se llama No solo lo que ellos saben Lo voy a cantar aquí Y les voy a contar un poco lo que es para que me entienden un poco Habla sobre todo de las chicas que nunca aparecieron Sobre todo Y sobre todo de cuando perdonan a los que hay inocencia Y te dan cuenta que corrí peligro Cosa que no me pasaba de niña ¿Se acuerdan el micrófono salga? ¿Se acuerdan el micrófono salga? Ah, oiga, oiga Bueno, y vamos a tomar un placer a compañera Juanca Lo único que todavía tomaba es Una de las terceras Oh, oh Yo dije, pa. 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 Gracias. 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 la escala parece cuando no vas a llevarme así con la frente marchita con las aguas manzas viento saborea el olor de las pavos de azucar que no jamás dolor pero no hace brillar como el calor en la humedad de la selva como el calor en la humedad de la selva y preguntar cuando durará cuando durará cuando durará lo hará y ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oliendo las aristas del amor 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 ¡Gracias! Yo sé ¡Aquí me está curando! No, 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 no No, 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 no Bueno, este que se fue de la lóntica Bueno, y no se está grabando ¿No se está grabando ya de la foto? No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! ¡Cuidado! Gracias. 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 Todavía sigue habiendo necesidad, dicen. La mesa maquinera de allá. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!